En el corazón de las canetas va el 13 de dos esquinas llenó y Arévalo. ¿Lenó? ¡Lenó! Esquina llenó. Me siento en la belleza americana con esta nueva cámara que se está filmando de todos lados. Próximamente vamos a subir los videos a la página de Facebook, si Dios o Caco lo prometen. ¿Nunca volví a ver una bolsa volando con el aire diferente? Yo sí. Vení acá al sur, hay un viento de la puta madre, voy a volar carteles todo. Doctor, doctor. No, no, pará. Vamos a algo malo en el corte, viste, bueno, charlando de la vida. Y que hay un avioncito en un papel barreta. Barreta. No, un papel, ¿cómo se llama el papel para copiar? Ah, el libro, papel carbón. ¿Papel carbón? No, 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 no sé para quién es. Ocky, volvé la máquina de café de extraña. Yo te dije, era bozo, era bozo, tú estás sabiendo. ¿Qué son esas máquinas que ponés a poner un peso y te cae el filtro directamente? Exactamente. Tienes el enano al lado de la paliza. Lo que pasa aquí son las de venta. Las de venta son las amigas que están en la facultad. Les pagás, hijo de puta. Les pago, les pago para que estén acá porque bueno, quiero crecer. Pero vos, una máquina de café, que no lo recuerdo, ¿qué tenemos en la mesa? Es así, tenemos acá un amigo mío, la verdad, ya está con su copa llena, falta la mía, estamos con todo el estilo. Lo que quiero presentarles es Mauricio Mauril. Es fachero, joven, atractivo, el creador de diseño bar y muchas cosas más, un creativo. ¿Cómo estás, Mauri? Igual el apellido es Baruil. Ay, pero vos te das cuenta con lo que peleó a diario, dice Gerardo, después de la segunda temporada, parece llenado, es el estilo, es el estilo, es el estilo, es el estilo azul. Es un placer estar con ustedes, la verdad, está muy lindo el lugar. Es una estrategia, demostrás poco interés, estás en la gana donde el invitado se calienta, él es de pocas pudias. Es parecido a Mauricio Macri, ojos celestes, bronceados. Es más naricón. Daris Macri, ¿no? Sí. Sí, vos sos más lindo, le pago más lindo. ¿Ya te lo querés bastante? Y aparte soy peronista, y aparte soy peronista y no lo quiero nada. Opa, decíle a Mauricio Macri que sangre a los pibes de alcohólicos y que lo pongan en suerte. Increíble. Aplaudo a los dos, porque la veo es un listo. ¿Somos una verdadera igual totalmente neutra, o sea, abierto a...? No, ya sé, yo soy peronista. ¿Vos sos peronista? Exactamente. Yo soy peronista. O sea, Mauricio Macri me da mucho más. Yo soy chaneliana, de chanel, mi dios de chanel. Ah, está bien. De ahí para abajo. Yo no sé, yo les soy, no te voy a imaginar. ¡Algo de cumbia! Claro, claro, sí. ¿Igual podríamos hacer un petitorio para que saquen los controles de alcoholismo y lo pongan en los sustos? Es fácil, ¿cuántas cosas? Vale, cumbia, agarro y siempre. Igual no va a hablar de política, ¿viste? Porque las mesas copadas no hablan ni de política ni de religión. Ni se me ocurrió. Dicen así. Ella me nombró más. Es verdad. Entonces, vamos a hablar un poquito de vos. Vamos a hablar de Diseño Bar, que hoy me metí a la página. Y vamos para que la gente no se confunda. No es Diseño con ñ, sino es Diseño, N-I-O, Diseño Bar. Contanos un poquito de los mensajes. ¿A qué se dedican? ¿A qué apuntan? El nombre igual es Diseño Bar con ñ, lo que pasa es que nos rotan siempre el dominio en internet y nunca podemos. Chepa, hay uno que nos quiere explicar. Por eso tenemos en ello. Está muy bien. No, es un lugar que está abierto. 24 horas para toda la gente que quiera hacer diseño. Pero, ¿algunas 24 horas, por ejemplo? 24 horas. Yo salgo en un casamiento, vengo con un chomo, no quiere parar el pelo, vamos a hacer yoga. Sí. ¿Han sacado a alguien? Sí. ¿Han 3 de la mañana? Che, chavos, no estás haciendo una página web. Dale, ya me di cuenta. Cuando el chico labura conmigo. No, no, no. Y ahora la foto. No. Es ese objeto que se me dejó en el tiosco y tuve relaciones con alguien de nuevo. Obviamente, señor. Tengo historias, tengo historias. Quiero contar que Diseño Bar tiene clientes muy, muy... Tienes formadas. Muy, la verdad que bastante. ¿Cómo tienen? Aeroportos argentina, Galicia, Puerto Brás, Pioneers, The Bridgestone. Banco de la Nación. A la mierda. Santa Ander Río, Bonafide, Adelina de Argentina, La Caja, Arcor. Por Dios tienen, o sea... ¡Señor Bar, 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 Bar. Esos son todos los clientes que tienen diseñar. No, no, pero yo quiero saber... No, pero yo me cuento, te cuento. ¿Qué va a hacer el diseñador de las cartas de la Maldonés que hicimos más? Dicimos, nada, va a imprimir todas las cosas que pensó y que creó durante el día. Está ahí, igual diseño. Yo te comento, va mucha gente de las universidades que estudian diseño. El lugar está bien puesto, muy cool, a partir de una terraza, podés tomar algo, comer y trabajás con tu PCI y tenés todos los accesorios en sur para lo que vos necesitás. Es un bolazo porque vos a veces salís, te trasnochaste, te cerró la librería o algo, esto va más allá de una librería, pero... Y te sacas rendir mañana. Yo no estudié diseño, sin embargo, he ido a diseño ahora a las 2 de la mañana a terminar un trabajo, a imprimir unas cosas y después me tomo una cervecita. Lo bueno de ti es que es el único que yo conozco. No, los chiles. Ya seguimos viendo los chiles. Dejás a los chiles de gente que no nos paga. No, pero bueno, es una idea y la verdad que se te ocurrió a vos y no existe y que funcione y vos pasás ahí y que estás... Pero sos diseñador, ¿cómo te ocurrió? Soy ingeniero químico. Dijiste, estos pibes que diseñan a las mañanas laburo. No, igual estuvo bien. Se drogan y no duermen. No, nosotros hacíamos una exposición, una feria de los inventos hace muchos años, en el 92. Me encanta. Y llegamos a los inventores por el mundo y nos faltaba cómo hacer los stands. Y veíamos que hacía falta un lugar donde vos... ¿Quién costa? De ahí tocamos la idea. No, 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 yo soy una chica viejada, no soy... Está bien, de ahí fue el sur, de ahí nació. Igual en ese momento no existía una MAC, no tenía nadie. Nadie, nadie. Nadie tenía una MAC. O sea que es creativo y también, o sea, copiar y adaptar, ¿cómo sería? No, no tiene su mérito, copiar y adaptar. Las ideas están siempre volando, hay que agarrarlas. Y bueno, si no parece mejor que el Kinko, o sea, está 24 horas. Tiene el MAC. Mauricio, es cierto que... Tiene el MAC. Exactamente. Mauricio me dijo que me daba todo lo que yo quiera acá. ¿En serio? No, obvio. No, pero está genial, pero está genial, o sea, yo digo... Y sabremos, en vez de ir, o sea, salís del boliche, en vez de ir a McDonald's a desayunar, vamos todos a ese año bar a desayunar. Ni idea. ¿Cómo con eso? No, buena idea. Salve usted de milanesa. ¡Mirá! ¿Qué podría? O sea, no tenés algo vegetariano, menú baby para mí, no como padre. Solo humano. No como carne. Una berenjena. Una berenjena. Una berenjena. Escuchame, copar. Quiero saber, Mauricio. ¿Qué es eso? El tema de cosas nuevas o algo que vos estás innovando, algo para contar de lo que es el síndrome.